Figuras de anime, juguetes de lego y juguetes de novedad vas a encontrar con este proveedor que se encuentra en Isa Saga número 89. Todo lo que necesitas para tu negocio mayorista que está enfocado en todo este tipo de productos lo vas a encontrar aquí. Quiero que cheques todo lo que tiene disponible todo el año, todo el año está manejando este tipo de productos y con respecto a los precios no te preocupes porque manejan muy buenos precios, calidad en sus productos muy buenos, todo es importación a excelentes precios. Recuerda que la información de este proveedor como dirección, como WhatsApp de ventas, te lo dejo aquí abajito en la cajita de información para que vayas de inmediato y comiences a comprar con ellos. No te doy precio, no te muestro cosa por cosa porque este es un recorrido muy rápido que vine a hacer a esta tienda para nada más para que tú veas, visualices qué es lo que puedes comprar con este proveedor y vayas de inmediato a contactarte con ellos. Ellos manejan, como te digo, todo el año este tipo de productos para dirigido para todas las tiendas que vendan funcos o que vendan cosas de anime, que estén enfocados en todos esos tipos de productos. Pues ellos lo manejan todo el año y tienen excelente atención a mayoristas, hacen envíos a todo México y puedes también visitarlos si es que vienes al centro de la Ciudad de México. Ven, haz tu pedido en tienda y ya después que te lo manden. Chécate, tienen hasta juegos de mesa, checa todo lo que tienen, todo lo de novedad lo van a tener ellos, así que no te preocupes por si necesitas encontrar o buscar cosas novedosas, las vas a encontrar con ellos. Muchas veces es mejor tener un solo proveedor que tenga todo esto en uno solo, en una sola tienda, para que no andes buscando, no andes batallando y bueno, ellos tienen todo. Checa todo lo que tiene, muy buena calidad, excelentes precios. Checa todo lo que tiene, muy buena calidad, muy buena calidad, porque realmente la tienda es grande, esta tienda es bastantito grande y tienen muchos modelos, muchos de novedad para fin de año, Día de Reyes, Día de Santa, todo eso. Pero sin duda tienes que tener a este proveedor dentro de tus contactos. Recuerda que también aquí abajo en la caja de información te dejo el link para nuestra comunidad, para que vayas, te unas, conozcas más de los proveedores que están en nuestro directorio, conozcas más de nuestro servicio, quiénes somos, qué hacemos, todo lo vayas a ver a nuestra comunidad. Y bueno, yo te invito a que te suscribas a nuestro canal, déjame un comentario si es que ya has visitado esta tienda, si es que ya la conoces, eso nos sirve a todos como retroalimentación y para saber más o menos qué tan bueno es este proveedor. Yo te puedo decir maravillas, pero la última palabra la tienes tú. Así que te invito a que te suscribas a nuestro canal, le des like y nos dejes un comentario. Y pues bueno, sin más, nos vemos a la próxima.